Buenas tardes compañeros, compañeras de los movimientos populares de las organizaciones populares de Venezuela. Mi nombre es Iván Norosa, estoy a cargo de la Secretaría Europea de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Les enviamos un saludo solidario, antiimperialista y socialista desde Bilbao, Escalería. Estamos en la reunión del Foro Europeo, el European Forum. Es uno de los espacios políticos en los que estamos trayendo la propuesta de la plataforma política de la Asamblea Internacional de los Pueblos. En Europa, como saben, estamos intentando ponernos al nivel de ustedes, de los compañeros de América Latina, de África y de Asia. En este año muy intenso de trabajo hemos conseguido presentar la Asamblea Internacional de los Pueblos a un número de organizaciones populares, partidos políticos, movimientos sociales, plataformas ciudadanas de todo el continente. La primera gran reunión que tuvimos fue en Barcelona en enero de este año. Allí conseguimos congregar a 68 organizaciones, 90 compañeras y compañeros de 25 países de Europa, desde Rusia hasta Portugal. Desde entonces hemos participado en una serie de espacios, organizado nuestras propias reuniones también, en el Estado Español, en Rusia, en Hungría, en los países nórdicos. Y poco a poco estamos tejiendo una red que pueda acercar la plataforma política de la Asamblea de los Pueblos también a las organizaciones europeas, también a los sindicatos y movimientos populares de Europa. Estamos convencidos de que la reunión en Venezuela va a ser un hito histórico para la construcción de una plataforma socialista, antiimperialista, anticapitalista internacional en todo el mundo. Y en ese sentido seguiremos trabajando en las semanas que nos quedan. Les deseamos mucha fuerza en sus reuniones, en sus deliberaciones. Ojalá que consigamos entre todos construir ese espacio tan necesario, no solamente para, por supuesto, la izquierda europea, la clase trabajadora en Europa, sino también la clase trabajadora, las clases populares, los pueblos del mundo. Así que compañeras y compañeros, de nuevo, un saludo solidario, internacionalista, bolivariano. ¡Viva Chávez!